de todo. Vamos a arrancar con las repercusiones de la salida de esta mujer, de Isabel Anoche, las furiosas que están exultantes. Mirá. Quien abandona la casa más famosa del mundo es... ¡Isabel! Les dije, chicos, que me iba. Estoy re feliz. No se pongan tristes porque yo estoy feliz. ¡Gracias! 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 Te quiero, Gato. Eso es un amor boludo. ¡Gracias, carajo! ¡Se ve todo! ¡Se ve todo! ¡Se ve todo! ¡La puta madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente, la puta madre! ¡Se cae la carita! ¡La mala gente! ¡Afuera! 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 ¡Vamos, la pibes! ¡Vamos, la mujer, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero para mí, nosotras afuera nos quieren mucho. ¡Campaña! ¡Gracias! 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 ¡Dense en cuenta con quién están! ¡Por qué es mala! ¡Y la gente lo vio porque se fue por esa puerta! ¡Si ustedes siguen comportándose mal, se van a ser los próximos en cruzar la puerta! A ver ahora si Isabel nos va a destruir, como decía, fuera. No puedo destruir nada, boluda. Lo voy a destruir en cada programa. ¿Y no estaba Furia para sacarla? No. ¡Estaba chula! ¿Te sacaron, Isabel? Sí, yo pedí irme. ¿Pero la gente te votó? ¿A vos? Sí, porque saben que si me quiero ir, me tienen que votar para que... No, no es así. No es así. Te odiaban más a vos que a ella, que a las otras. Bueno, tal vez tenga esa gran posibilidad de volver y de demostrar quién es la Queen. A ver, a ver, a ver un minuto. La Queen, Isabel la Queen.